Con su permiso, diputada presidenta. Estimadas compañeras y compañeros diputados, el dictamen que abordamos hoy, como ya se mencionó, tiene como objeto normar el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros, esto en respeto y atención a programas y convenios de cooperación bilateral adoptados y suscritos por nuestro país, esto de manera específica en materia de seguridad. En la administración de Felipe Calderón, se instalaron en el edificio de paseo de la Reforma 265, oficinas con personal del Departamento de Defensa Norteamericano de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, el Buró Federal de Investigación, FBI, así como de los Departamentos de Justicia y Seguridad Interior y del Tesoro. Esta presencia de diversas agencias norteamericanas en la Ciudad de México comprometió nuestra seguridad nacional, nuestra economía y nuestra integridad, nuestros intereses geopolíticos con el vecino país del norte sin control y sin regulación alguna. Hoy en día, el actuar de agentes extranjeros se regula en un antiguo acuerdo del año de 1992. Se adiciona al marco jurídico el precepto de agentes extranjeros, estableciéndolos como funcionarios que en sus países de origen ejercen funciones policiales de inspección o de supervisión de las leyes y otras disposiciones de carácter reglamentario. Se establece que las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en nuestro país en apego a la ley deberán informar por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores los hechos con los que tengan conocimiento durante el desempeño de sus funciones, siempre respetando los convenios de cooperación pactados, esto para preservar la seguridad nacional. Con esta reforma, los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio mexicano con fines de intercambio de información, también ello en el marco de los convenios bilaterales establecidos, previo acuerdo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SEDENA y la SEMAR. Dentro del actuar de los agentes extranjeros con autoridades estatales y municipales, también se norma que posterior al desempeño de sus actividades se deberá realizar un informe pormenorizado y entregar la información obtenida a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dichas reuniones deberán ser autorizadas por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad. Con la creación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, el cual será un órgano auxiliar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se coordinará y vigilará la implementación de convenios y tratados suscritos en la materia. Su integración se determinará por el Consejo de Seguridad Nacional. En el Gobierno de la Cuarta Transformación, el espíritu de la Doctrina Estrada es la guía que rige los destinos de las relaciones con el exterior. La libertad en la autodeterminación de los pueblos y la reciprocidad en las relaciones diplomáticas son los pilares para que el pueblo y el Gobierno mexicano haga valer sus determinaciones de política interior y de seguridad. Compañeras y compañeros, con esta reforma, el Gobierno de México podrá fortalecer su actuar en materia de seguridad y podrá seguir trabajando en uno de los principales pilares y ejes del Gobierno, el cual es el restablecimiento de la paz en México. Con esto, podremos saber de manera transparente y específica qué hacen los agentes extranjeros en nuestro país, pues desde hace más de 28 años nadie había atendido este tema. Lo ideal es traducir los tratados en leyes. No entendemos por qué en otros gobiernos no les dieron la importancia a esto. ¿O será que no les convenía? Compañeros, les dejo esta pregunta para su análisis y los invito a votar a favor del presente dictamen. Muchísimas gracias. ¿Es cuanto? Gracias, diputada Alvarado Moreno.